Estos primeros encuentros son de la técnica de la silografía, que es el tallado en madera. Se trabaja en una matriz para después trabajar con prensa y hacer las impresiones en papel o en tela. Y después a lo largo del año vamos incorporando otros proyectos, otras propuestas y otras técnicas de grabado, como agua fuerte, agua tinta, litografía, serigrafía. La idea es este año incorporar otras técnicas también. Y bueno, siempre me gustó el grabado. Empecé el año pasado y mi propósito es poder difundir de modo didáctico la flora y fauna de la provincia de Córdoba. Entonces me dedico a hacer silografías o grabado no tóxico. Voy aprendiendo distintas técnicas a modo de exponer en algún momento mi trabajo. Aunque ya lo he hecho de manera colectiva en la universidad, en la biblioteca Fischoy.